Bueno, yo decía que teníamos hoy todos caras de viernes, no solamente porque hoy sea viernes, sino porque este restaurante Friday, pues lleva ya, bueno pues, concepto de que todos los días sean viernes. Ya sabes, cuando llega el viernes todos decimos, hoy que había el fin de semana ya para disfrutar. Bueno, pues Friday es lo que quiere, que todos los días disfrutemos de su gastronomía, de sus cócteles y su cerveza, que son únicas. Y bueno, pues vamos en esta inauguración y comida a los medios de comunicación, vamos a probar, degustar todos estos platos característicos y que vamos a intentar también que nos hablen del concepto en general. Vamos a hablar con el chef ejecutivo y bueno, ya veréis que es simpático y se encuentra todo esto en Puerto Banús. Bueno, tenemos caras de viernes todo, no solamente porque hoy sea viernes, sino porque estamos en Friday. Vamos a hablar con Jaro, que es el director del chef ejecutivo y el que hoy nos va a hacer que degustemos los platos típicos y característicos de esta cocina, que bueno, pues ya creo que tienen 60 restaurantes por todo el mundo y que bueno, él nos va a definir esos platos que ya estamos viendo aquí en la mesa. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Hemos visto que tenemos una serie de entrantes, los cuales tenemos para compartir perfectamente con platos icónicos de Fridays de toda la vida, que son realmente genuinos de nuestra marca, el 3 en 1, tenemos el pollo sésame también con Jack Daniels, con semillas de sésamo o chili, tenemos el combo nachos, los nachos también son muy icónicos en Fridays, tenemos nachos de queso, nachos de carne, los elaboramos todos los días frescos, uno a uno, los hacemos a diario y realmente eso es lo que realmente los hace, los hace realmente especiales. Luego tenemos una hamburguesa del menú, una de ellas es la Cowboy Triple Meat, que es una hamburguesa con tres tipos de carne, elaborada diferente, a la parrilla, a la brasa, con salsa barbacoa, con muchos elementos frescos y costillas, por ejemplo, tenemos la costilla Apple Wood con bacon y la costilla Jack Daniels, que es la que, digamos, es más genuina de nuestro restaurante. En los postres también tenemos nuestra Apple Pie, tenemos la Pie in the Sky, que es una tarta dentro con dos bolas de helado, con nata, sirope de chocolate y la Oreo Madness, que ya vemos Oreo Madness porque es un poco muy sabroso, es una locura de sabores, tenemos galleta Oreo triturada con helado de vainilla, sirope de caramelo, sirope de chocolate y con cacao, realmente es un postre muy intenso de Fridays, ¿no? Tenemos una buena selección de entrantes, de segundos, de postres, con un buen cóctel o una buena cerveza local, estamos en Marbella, en Málaga, o sea, es un sitio ideal para pasar un buen rato. Enhorabuena y muchas gracias por atendernos. Hablamos con doña Marisa Benito, directora de marketing, nos ha atendido hoy los medios, en carne y todo el equipo, por cada uno, con los medios de comunicación, para mostraros esta maravilla de Friday, que yo decía, tenemos caras de viernes, pero es que todos los días que vengamos aquí, no solamente porque sea viernes, Marisa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros por recibiendo, como lo habéis hecho, que todo el equipo, fenomenal. Yo quisiera remontarme un poquito atrás, ¿no? ¿Cómo nace Friday, Marisa? Friday nace hace 50 años en Nueva York, abre su primer local, Alan Stillman, que es el creador de Fridays, decide montar un restaurante orientado a solteros. Realmente nació así, nació en una barra potente, donde la gente podía venir a pasar el rato, a conocer gente nueva, y a partir de ahí se dio cuenta de que eso tenía éxito, que la gente venía a conocer gente nueva, la gente venía a tomar cócteles, a tomar cervezas, y decidió incorporar la comida. Esto es lo que ha hecho que haya evolucionado Fridays, y que ahora, a día de hoy, la barra siga siendo el motor, siga siendo muy potente, pero que la comida se haya ido incorporando año tras año a la oferta de Fridays. ¿Cuántos restaurantes Friday existen ya en el mundo? Pues estamos, hay más de 900 restaurantes Fridays en 60 países, en España tenemos 13, con este, con el de Marbella, y la verdad es que es una marca que después de 50 años tenga ese volumen, yo creo que ha demostrado que es una marca potente, una marca consolidada, y que es una marca que tiene recorrido, es decir, que lo mismo que le interesaba a la gente hace 50 años, no ha cambiado, esa experiencia, esas ganas de conocer, esas ganas de divertirse, ese espíritu Fridays, ha evolucionado estos 50 años, pero hay cosas que nunca cambian. Bueno, bueno, la marca ha creado sus propias sarsas, como el ketchup, y entre otras que no hablaba, el chef, como también en la costelería, pues los ingredientes también son propios, creados solamente para este concepto Friday. Sí, hay una, bueno, como tú bien decías, hay una serie de productos que nos han acompañado en este tiempo, uno de ellos es la salsa Jack Daniels, que es una salsa característica y única para Fridays, y que la verdad es ingrediente de platos muy, muy potentes en nuestra oferta. A partir de ahí también tenemos toda la carta de cócteles que se va renovando, la comida se va renovando, se va innovando, la coctelería también. Entonces tenemos grandes clásicos, una gran cantidad de mojitos, margaritas, cosmopolitan, nombres que a todos se nos vienen a la cabeza, pero luego, a partir de aquí, pues también se va trabajando en otros cócteles, en otro tipo de desarrollo que se va adaptando a los tiempos y al gusto del cliente. Pues enhorabuena, solo decir el horario de apertura para que todo el mundo lo sepa, porque yo sé que hay otros en otros lugares que tenéis desayuno, en este no, pero que se está abierto desde muy temprano. Desde las 11 de la mañana, y a cada uno que elija lo que quiera hacer, a partir de las 11 de la mañana, se toma un cóctel, hasta las 2 de la mañana. O sea que es muy amplio, puedes venir a disfrutar de Fridays de muchas maneras. Muchas gracias, de verdad estamos encantados, y vamos a disfrutar de la gastronomía para dar fe de que todo es exquisito. Gracias. Gracias a vosotros.